El pelo El pelo No me tires de los pelos No me tires, no me haces Que he hecho el vuelo Me tenía escogida sin amarrar Me tenía escogida sin sacarme las garras Me tenía escogida Cogida por dentro me tenía escogida Pero ahora no vuelvo La mitad de mí se va con mi pelo La mitad de ti se queda con mi pelo La mitad de mí se queda entre tus manos ¿Quién es el cazador o el animal cazado? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quedamos? He pasado de esa mitad A ser completa He visto lo que tenía en tus ojos Creo que no encuentro el cable Que conecta tu corazón No hay mejores ni peores Hay rutinas Y palabras maldichas El pelo No me tires de los pelos No me tires, no me haces Que he hecho el vuelo El pelo Que he hecho el vuelo ¡Gracias!